Hoy, 22 de noviembre, celebramos a Santa Cecilia, la patrona de la música. Cecilia es un nombre femenino de origen latino, cuyo significado es pequeña, ciega. Actualmente, 20.125 mujeres en España celebran su santo gracias a Santa Cecilia de Roma. Fue virgen santa y mártir romana patrona de los músicos. A pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma, en el seno de una ilustre familia, y que fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Valerio. Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristianismo. Valerio fue bautizado por el papa urbano y, junto con su hermano Tiburcio, también convertido, dio sepelio a los mártires de la persecución de Turco al Maquio. Denunciados por esta práctica, ambos hermanos fueron decapitados. La mujer fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de las termas de su propia casa. El culto de Santa Cecilia de Roma se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, que la ensalza como ejemplo de la mujer cristiana. Una frase del acta de su martirio, según la cual Santa Cecilia cantó durante el tormento, le valió ser patrona de los músicos. Las agrupaciones musicales, coros y orquesas la celebran como patrona el 22 de noviembre. La jornada ceciliana 2021, que se celebran en honor a la patrona, han regresado a Sanlúcar con la asistencia de público ofreciendo cinco conciertos y un pasacalles. La Peña Flamenca Puerto Lucero, Juventudes Musicales, la Asociación Filarmónica Julián Cerdán, la Asociación Cultural Amigos de la Música y el Conservatorio Elemental de Música Joaquín Turina, han sido las entidades que participan en esa actividad, que cuenta con la colaboración de la Parroquia de la O y la Hermandad de la Oración en el Huerto. Abrió la jornada ceciliana el día 18 la Peña Flamenca con un recital de dos de sus socios, José Domínguez Chélin y Manuel López, acompañados de la guitarra de Jesús Romero Romerito. Al día siguiente, el viernes 19, el Palacio Municipal acogía un concierto de guitarra clásica a cargo del joven Carlos Pérez, un antiguo alumno del Conservatorio Sanluqueño y que ha completado sus estudios en Barcelona, que ofrecía un concierto ecláctico y con algunas composiciones propias. El sábado 20 de noviembre era el turno de la Asociación Filarmónica Banda de Música Julián Cerdán, quien ofrecía un amplio catálogo de obras, desde clásicas a otras más actuales, en la iglesia de Nuestra Señora de la O. El domingo por la mañana la música estaba en la calle, con la Asociación Cultural Amigos de la Música, que a partir de las 12 y media realizaba un pasacalles, con un recorrido por la calzada de la duquesa Luisa Isabel, Banda Playa, Ruiz de Somavía, San Juan Ancha, Santo Domingo, Barrameda y El Pino. El mismo domingo y dentro del segundo ciclo internacional de órgano de la diócesis ha sido Niajerez. La iglesia de San Diego acogía uno de los conciertos que estuvo a cargo de Jesús Ciervo. Para finalizar el ciclo, dos antiguas alumnas del Conservatorio Sanluqueño, que conforman el dúo calíope Beatriz Gallardo con flauta travesera y María Jesús Bernal con guitarra clásica, son las protagonistas de un concierto con connotaciones de la primera vuelta al mundo y con obras muy variadas que cierran esa misma tarde. Esa actuación forma parte del empeño por parte de Joaquín Turina de visibilizar a sus antiguos alumnos. Gracias por ver el video.